¡Suscríbete al canal! Yo en primera tenemos los ítems que yo voy a sortearlos Yo sé que en el video anterior dispuse de 3 ítems Que serían estos 3 Dije que dejen su nick, que apoyan muchísimo el video Y la verdad es que lo pensé muy bien Y dije ¿Por qué voy a sortear 3 ítems si puedo sortear uno que otro más? Y la verdad es que esto es lo que estoy haciendo ahorita Escuchen bien que esta parte es muy importante En este mismo video De verdad escuchen bien En este mismo video si o si Inicia el mega sorteo navideño Que serían de todas estas cositas que están acá Obviamente por navidad Y la verdad es que seguro me estará llegando una que otra cosita más Y ya saben que puede tocarme también criaturas En las Lucky Box que voy a abrir más adelante Y bueno no, si es que me toca Lucky Box También las voy a sortear de esas criaturas Y bueno, acabo de decir que también Esta chita me la envió un suscriptor Que acá Josadito estará apareciendo su nick De verdad muchísimas gracias Me la envió y me dijo que era para sorteo Y de verdad yo se lo acepté Y obviamente me tengo que recargar cash Porque le tengo que quitar el desposo a una que otra cosita Y bueno, dicho esto de verdad Ya saben, de verdad No se olviden que en este mismo video Ya estará iniciando el mega sorteo navideño Así que todos rápidamente Acá bajito en los comentarios Comenten su nick Y de verdad eso si Apoyen muchísimo, muchísimo, muchísimo A este video Para que si o si De verdad entren al mega sorteo navideño Que serán de estas cositas Y otras más Y ya saben que el otro requisito Y no menos importante Tiene que estar suscrito al canal Porque yo he visto en el video anterior Eso si, creo que lo he hecho bien Me he percatado de algo Que prácticamente El 50% que ha comentado su nick No estaba suscrito al canal Yo me he asegurado Por eso he demorado tantos días En traer video Me he asegurado de cada uno Y casi el 50% que comentó su nick No estaba suscrito al canal Así que de verdad Tienes que estar suscrito Ya sabes que No vale comentar tu nick Era porque yo si que no Estaba suscrito y quien no Así que de verdad No te va a valer de nada Que comentes su nick Si no estás suscrito Así que Yo sé que comentas su nick Para ganar ítems fáciles Si el otro requisito Iba a ser esto Estar suscrito Y bueno de verdad Yo no lo digo por las fueras Ya saben que yo Si sé quien está suscrito Y quien no Pero bueno Dicho esto de verdad Ya saben En este mismo video Comienza el sorteo navideño Bueno el mega sorteo navideño Así que bajen en los comentarios Y comenten su nick Y apoyen muchísimo 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 Este video De verdad mil disculpas A todos los que comentaron su nick En el video anterior Pero ya saben Lo hice por un bien mayor Para que Ustedes y otros más Ganen más ítems Y no sean solo 3 los ganadores Si no sean un poquito más Pero bueno Dicho esto Vamos a la casilla Número 1 Y quiero mostrarles Algo importante Que serían Estas dos cositas Imel Ya las refiné En el evento De refinería más 15 Que fue el evento De fin de semana Las refiné Y bueno Ya están más 15 leyendas Y bueno Algo es algo La verdad es que Sus stats No son tan buenos Que digamos Pero bueno Ya están leyendas Y la verdad es que Quiero más partes Imel Así que bueno Para completar Mi set Imel Voy a sacarme otro pecho Imel Eso sí Porque este pecho Ya es para Es el pecho Que estoy usando Normalmente Y bueno Acá como pueden ver Tengo un set pirata Y la verdad es que Yo no me lo he comprado Me lo regaló un amigo Y de verdad Muchísimas gracias De verdad Se lo agradezco un montón Vio que lo necesitaba Y me dijo Toma te tengo un regalo Y la verdad es que Creo que me lo regaló No por navidad Así que verdad Te mando de verdad Un saludo enorme Un saludo enorme Que no pronunció bien Y de verdad Muchísimas gracias De verdad Se pasó Vamos a abrirlo Es para blacksmith Y de verdad Más que nada Es una satisfacción Para mí Es un alivio Porque así No tengo que gastar En el set Porque yo Estaba ahorrando Para hacerme Joder Que me trabo Y de verdad Estaba ahorrando Como ya saben Para sacar Mi pirata develop Era muchísimo Lo que me pedían Era mil y tantos De Lo estaba sumando Y era mil y tantos De desconocido Y trescientos y tantos Pero de ítem escogido Pero la verdad es que Era muchísimo Y bueno No me iba a demorar Un montón Así que Yo estaba pensando En comprarlo Bueno Antes Anteriormente Yo estaba pensando En comprarlo Cuando tenía el recaje A la mano Pero dije No Porque en ese momento Tuve la idea De que estaba juntando Para el develop Así que Era innecesario Así que bueno No La verdad es que De verdad Me hizo el favor enorme De regalármelo Así que de verdad Se lo agradezco Un montón Este set Más que nada Obviamente Va a ser para estajes Y le he pensado algo Y creo que yo Se lo dije hace mucho A mi amigo Y dije que Este set El pirata Quiero ponerlo Mi apariencia Que yo tenía Hace muchísimo tiempo Mi apariencia Que yo comencé Con los videos De Ray Kion Creo que acá Acá se los estaré dejando Es la apariencia Que yo tenía Hace muchísimo tiempo Porque era mi set principal Y de verdad Esta apariencia Se la quiero poner A este set Para recordar Más que nada De la nostalgia Que tuve esa idea La verdad Que también le gustó A mi amigo Y la verdad Es que creo que Esa apariencia Se la voy a poner Este set Y ya saben Creo que lo voy a comprar Gemas de estajes Y demás Bueno Bueno Después de un corte Venimos Y la verdad Les quería decir Algo muy importante Que es que Yo hace mucho Dije que no Que no me iba a recargar Cash Que ya no Para qué Iba a gastar de más Iba a gastar de más Dije no Vamos a Anterior Quiero mostrarles algo Miren lo que tengo acá Joder Que hice Que hice Que hice Bueno Como ya saben Días atrás Había el 70% De descuento Y me compré El premium pack A Que estaba A 4500 de recash Con el 70% De descuento Bueno no Me recargué Los 4500 Bueno En realidad Me recargué Creo que 18 soles Que eran 5000 Me sobró 500 Pero ya los gasté Y me compré El premium pack A Que de verdad Me da Ticket gacha Durante 30 días Y el runpoint bag Ese que la estaba abriendo Poco a poco Y bueno Acá como pueden ver Ya estoy juntando 4 tickets Llevo el 4 Y de verdad Me propuse hacer algo Que cada 10 días Voy a hacer Sistemas gacha Si tú quieres que el video Sea de haciendo sistemas gacha Ya saben que tengo Para 3 videos Obviamente Un video va a ser De 10 tickets gacha Cada uno Y de verdad Si ustedes quieren El video de haciendo tickets gacha De verdad Déjenmelo también en los comentarios Para yo saberlo Y así traerlo al canal Porque si no Me lo dejan en los comentarios Yo de verdad Opto por gastármelos Fuera de cámara Y ya les diré En otros videos Que conseguí Y demás Porque quiero sacarme La armadura email Que me falta Y bueno Yo dije que no me voy a recargar Y a las finales De verdad Recargué Pero bueno Vamos al slot 3 Y acá como pueden ver Ya me faltan más que nada Dos Para abrir las lucky box Que ya saben Que quiero hacer el video De abrir las lucky box Y bueno De verdad Espero que me toque algo bueno Pero bueno Dicho esto Así que ya saben No se olviden De comentar su link Acá abajito Y apoyar muchísimo Este video Si quieren participar Del mega sorteo navideño Que ya saben Que estarán en sorteo Estas cositas que están acá Y algunas más Que seguro me van a llegar Pero bueno Dicho esto Así que ya saben Por fin tengo mi set pirata De verdad Muchísimas gracias crack Y bueno Eso ha sido todo De verdad Era más que nada Unas cositas Unos avisos importantes También mis criaturas Ya están Toque las leveleos Poco a poco Y bueno Y bueno Eso ha sido todo De verdad Espero que les haya servido Un montón el video Ya saben Dale like Y suscríbete Si no te has suscrito Que me ayudas un montón Y ya sé que no lo digo Pero también puedes convertir El video con tus patas Para que así podamos crecer Un poco más cada día Y bueno Eso ha sido todo De verdad Espero que les haya gustado Un montón Yo soy Wolfplayer Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!